Esta mañana, con un desfile por las principales calles de San Jerónimo, iniciaron los festejos para conmemorar el 50 aniversario de fundación de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano, ubicada sobre la carretera federal del municipio de Benito Juárez. Por separado, la profesora Verónica Nery Quevedo y José Ernesto Palacios Ayerdis, miembros del comité organizador, señalaron que con meses de anticipación se prepararon estas actividades donde se van a incluir participaciones en lo referente a la cultura y al deporte, y se han invitado a escuelas de diferentes lugares con el propósito de que convivan con los estudiantes. Se está preparando, también mencionaron, un desfile de exalumnos y cerrarán con un baile llevado a cabo el próximo fin de semana en el Zócalo de San Jerónimo. Nos sentimos gratamente emocionados porque hace unos meses pensar en llevar a cabo una celebración de esta índole estaba pues fuera de siquiera de pensarlo, porque la prioridad era el regreso a clases. Hoy el tiempo ha sido muy benévolo con nosotros, que nos ha permitido con mucho esfuerzo llevar a cabo estas actividades. Este día dimos arranque a ellas, iniciando un desfile con el personal y con el alumnado para invitar a todo el público a participar de esta gran fiesta. Llegar a 50 años de trabajo educativo es un hecho sumamente importante y queremos hacerlo partícipes a la comunidad en general para que se una a esta fiesta. Nosotros estamos usando un eslogan y lo compartimos con ustedes que en esta fiesta todos somos anfitriones. Los esperamos. ¿Precisamente, maestra, al concluir el desfile aquí en la cancha de la escuela, se procedió a una ceremonia oficial de apertura? Claro que sí. Para esta ceremonia de apertura nos acompañó el síndico Adolfo Solís, quien es ex-alumno. Le agradecemos su presencia. Posteriormente a la ceremonia inaugural, llevamos a cabo una quermés y en este momento estamos haciendo una actividad de convivencia, porque considero que después de la pandemia estas actividades, este tipo de actividades pues adquieren relevancia. Es un gusto estar compartiendo con ustedes y ahorita vamos a ser testigos de un de un concurso de baile, donde están muy entusiastas los muchachos participando. Así es, el día de mañana invitamos a todos a una carrera de cuatro kilómetros. El punto de reunión es aquí a las siete de la mañana. Partimos a las ocho, una ruta de cuatro kilómetros por el centro de San Jerónimo. Alumnos y ex-alumnos pueden participar. El día jueves tenemos un evento, un programa cultural de ex-alumnos. Todos aquellos que cantaron, bailaron, hicieron poesía, van a presentarse en un gran programa el día jueves a las siete de la noche. Los esperemos a un costado del Zócalo de Benito Juárez. Y finalmente el día sábado a las cinco de la tarde nos vamos a juntar aquí en la escuela para una caminata de ex-alumnos hacia el Zócalo de San Jerónimo, donde habrá un gran baile, los cumber y un grupo sorpresa de Acapulco. Los esperamos a todos para que estén con nosotros. Ernesto, hubo oportunidad de esta conmemoración porque también se pusieron a la venta playeras que los mismos ex-alumnos van a aportar de un color y también los maestros, ¿no? Así es, se van a dar cuenta el día de la caminata que varias generaciones van a aportar el color blanco y los maestros un color azul marino. Pero bueno, hay otras generaciones que mandaron a hacer sus playeras y esto va a hacer que sea de un gran colorido, pues, la caminata. Hay ánimo en la población en San Jerónimo por este festejo, sobre todo porque reviste una importancia, ¿no?, de recordar los años y el gran esfuerzo que pasaron para tener una escuela. Claro que sí, de hecho, la gran mayoría, me atrevo a decir, de la población de San Jerónimo, pues pasó por esta escuela, así que hay un gran cariño. De hecho, personas que estuvieron aquí desde Estados Unidos vienen el día sábado para estar un ratito con nosotros. El cierre de estas actividades tendrá como marco un desfile de generaciones que partirá de la escuela secundaria Ignacio Madero Altamirano a partir de las 4.30 de la tarde y ya por la tarde-noche, en punto de las 7, un gran baile a un costado del Zócalo frente a Pinturas Ayer. Por lo que todas las personas que han pasado por esta escuela, seguramente, pondrán ese sentimiento tan especial al recordar su paso por esta escuela, una de las más importantes de la región de la Costa Grande. Informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.